Muy bien, asumamos que este diminuto grano de arena de unos 2 milímetros de diámetro es nuestro planeta, la Tierra. Créeme, no somos tan grandes en términos espaciales, así que estoy siendo bastante generoso, ya lo verás. Como sea, la luna estaría por aquí, a un poco más de 5 centímetros de nosotros, y tendríamos que hallar un grano de arena tres veces más pequeño que el primero. Es difícil decir si este es adecuado, así que asumamos que sí. ¿Cuál es nuestro vecino más cercano además de la luna? Así es, Venus. Se le conoce como la hermana de la Tierra porque tiene más o menos el mismo tamaño y masa, así que este grano de arena lo representará. En cuanto a la distancia, tendremos que comenzar a caminar y... llegamos. A unos 6 metros del grano de la Tierra, y esta es la mejor distancia posible entre estos dos planetas. Después sigue Mercurio, que ni siquiera equivale a media Tierra. Así que tomemos este grano de sal. ¿Qué tan lejos crees que está de nuestro vecino Venus? Ni siquiera cerca. Está aquí, a casi 8 metros. Si alguna vez has subido a un autobús de dos pisos en Londres, es una distancia apenas menor que el largo de este vehículo. Muy bien, Mercurio es el planeta más cercano al Sol, así que sigamos con él. Nuestra gran e imponente estrella, tan grande como esta roca de unos 20 centímetros de diámetro, ¿dónde debería colocarla? Bueno, será mejor que busques otro autobús y un poco más, ya que la distancia entre el Sol y Mercurio equivale a unos 9 metros. Aún mayor que la distancia con Venus. Y una caminata desde aquí hasta la Tierra ya es todo un paseo. En total, es un poco menor a la distancia entre dos bases de béisbol. Genial, ¿no? Pero apenas comenzamos. Si nos alejamos del Sol, encontramos a Marte, que es dos veces más pequeño que la Tierra. Esta vez usaremos un grano de pimienta roja. La distancia hasta nosotros es aún mayor a la que hay entre el Mercurio y el Sol. Más de 10 metros. Así que lo colocaremos aquí. Y ahora, prepárate. Vamos a cruzar el cinturón de asteroides para llegar a Júpiter. Para ello, tendremos que viajar unos 84 metros, lo que casi equivale a la altura de la Estatua de la Libertad. Y este planeta tiene más o menos el tamaño de una uva, unos 2 centímetros y medio. Tomemos una uva más pequeña y volemos otros 100 metros. Esa es la distancia que separa a Júpiter de Saturno. ¿Aún puedes ver nuestra roca? Es decir, ¿nuestro Sol? ¿Desde aquí? Creo que yo no puedo. Bien, si viajaras hasta el puente Golden Gate en California y decidieras subir desde un punto más bajo hasta el más alto, cubrirías la distancia entre Saturno y Urano, el séptimo planeta del Sistema Solar. ¿Has notado que las distancias son cada vez mayores? Pero esto está lejos de haberse terminado. Conoce a Neptuno, el hermano de Urano. Si bien son vecinos, tendremos que caminar otros 250 metros para llegar a él. Coloca cinco piscinas olímpicas una detrás de la otra y obtendrás esta misma distancia. Plutón, el ex noveno planeta, es nuestro próximo destino. Si fuéramos directo desde el Sol, tendríamos que agregar otras cuatro piscinas olímpicas. Plutón apenas tiene el tamaño de pimienta molida, ya que es seis veces más pequeño que la Tierra. Y ahora llegamos a lo apenas imaginable. Regresemos al Sol y comencemos el viaje desde ahí. ¿Recuerdas cuánto sería eso? Así es, más de 800 metros. Para llegar al límite interno del sistema solar desde este punto, tendríamos que darle la vuelta a todo el planeta unas cuatro veces. Sí, y seguimos en la escala en la que el Sol no es más que una roca de 20 centímetros. Una vez que salgamos, nos encontramos en un enorme cinturón de trozos de hielo, la nube de Oort. El ancho de este cinturón se encuentra mucho más allá de los límites de nuestro planeta, pero lo intentaremos. Tomemos tres rocas del mismo tamaño que nuestro Sol y pongámoslas en línea. Ahora imagina que cada una de esas rocas tiene el tamaño del verdadero Sol. Ese es el ancho de la nube de Oort, que forma un círculo alrededor de todo el sistema solar. Si lo tradujéramos a nuestra escala inicial, el Sol ni siquiera sería visible. No sería más grande que un átomo. Digamos adiós a todo esto y comencemos de nuevo, ¿sí? Muy bien, este anillo de rocas contiene el inabarcable volumen de espacio que acabamos de ver. Su radio equivale más o menos a un año luz o a un centímetro. Y será el punto de partida para todos los demás descubrimientos. El sistema estelar más cercano desde aquí es Alpha Centauri, y se encuentra aproximadamente a 4 centímetros. Se compone de tres estrellas y al menos un planeta que podría ser habitable. El sistema es demasiado pequeño como para que podamos verlo en esta escala, pero imaginemos que equivale a este grano de arena y continuemos. Ahora pasemos al límite de la Vía Láctea, nuestro hogar. La galaxia tiene un diámetro de unos 100.000 años luz, pero no estamos lejos del centro, así que será un viaje de solo 50.000 años luz. En la escala superencogida que he creado aquí, equivale a unos 500 metros. Si acostaras la torre CN de Toronto, solo sería unos cuantos metros más larga. Desde aquí, la galaxia más cercana es Andrómeda. En un futuro lejano chocará con la Vía Láctea, pero por ahora, para llegar ahí, tendremos que viajar casi 25 kilómetros. Eso equivale a 2,5 millones de años luz en términos reales. Si te interesa, también equivale a 2,5 veces el punto más profundo del Foso de las Marianas, conocido como el Abismo de Challenger. A continuación, tenemos un objeto que por fin podríamos colocar en una escala tan grande. NGC 604. Una nebulosa que se encuentra en la galaxia del Triángulo. Si se tratara de una línea recta, solo tendríamos que trasladarnos 2 kilómetros desde donde nos encontramos. Así que hagamos eso. La nebulosa en sí tiene unos 1.500 años luz de diámetro, lo que aquí equivale a 15 metros. Lo mismo que un edificio de 4 pisos. Pero regresemos unos 600 metros para ver otra cosa. Este objeto tiene prácticamente el tamaño de un Boeing 747 y sorprendentemente es una galaxia. Una galaxia enana para ser precisos. Messier 32 tiene un diámetro de 6.500 años luz y es un satélite de la galaxia de Andrómeda. Ambas galaxias se mueven juntas. Messier es arrastrada por la gravedad de su hermano mayor. Y ahora te llevaré a dar el paseo de tu vida. Prepárate. Veremos distancias y tamaños que parecerían imposibles si no fueran ciertos. Primero regresemos al Círculo de Rocas, que es nuestro sistema solar. Si ascendemos y nos alejamos de él, podremos ver la Vía Láctea, de aproximadamente un kilómetro de ancho. Seguimos ascendiendo y vemos el gran vacío alrededor de la galaxia que ya hemos atravesado hoy. 25 kilómetros de nada. Después, nos encontramos con las galaxias y las galaxias enanas que rodean la nuestra. Primero Andrómeda y luego otras, hasta que estamos lo suficientemente arriba como para ver el grupo local completo. Es un conjunto de galaxias en el que la Vía Láctea no es más que el 1%. Su diámetro equivale a 100 kilómetros. Pero sigamos ascendiendo. Ahora estamos observando el brillante supercúmulo de la Niáquea. Hogar del grupo local. Desde aquí, nuestra galaxia ni siquiera es visible. El diámetro del supercúmulo equivale a unos 5.200 kilómetros, una distancia superior a la que hay entre Los Ángeles y Nueva York. Pero aún hay más. Subimos y subimos hasta que vemos la gran muralla de Buzz, un supercúmulo ubicado a una distancia inimaginable de nosotros. En nuestra escala actual, su diámetro rondaría los 10.000 kilómetros. Eso es superior a la gran muralla china con todas sus bifurcaciones. Y por último, nos encontramos en el espacio exterior, aunque nuestro modelo de toda la galaxia se quedó tan abajo que no podríamos verlo sin un telescopio. Estás frente al objeto más grande en el espacio observable, la gran muralla de Hércules Corona Boreal. En la escala actual, se encontraría a 100.000 kilómetros de la Tierra o un cuarto de distancia de la Luna. Y su diámetro es el mismo, así que ocupa otro cuarto del recorrido. Hay billones y billones de galaxias, nebulosas y estrellas. Las posibilidades son casi ilimitadas. Y sin embargo, el universo se encuentra en expansión constante. Así que a la vez, es solo el comienzo. Desde nuestro punto de vista, el Sol parece tan tranquilo y pacífico. Pero al igual que los seres humanos y todo el mundo vivo, tiene sus propias fases de mayor o menor actividad. Solo que las consecuencias son mucho mayores y más caóticas cuando el Sol se vuelve hiperactivo. Una de las formas de medir la actividad de nuestra estrella es contando las manchas solares de su superficie. Se trata de manchas oscuras que se forman cuando el campo magnético del Sol se desorganiza. El resultado es que cuantas más manchas solares hay, más activa se vuelve nuestra estrella. Parece que el Sol está de fiesta últimamente. El número de manchas solares observado por los científicos es el más alto desde hace 21 años. En junio aparecieron 163 manchas en su superficie. La última vez que hubo tantas manchas oscuras en el Sol fue en septiembre de 2002, cuando había 187. Parece que esta fiesta caótica se acerca a su punto álgido, algo que llamamos máximo solar. ¿Cómo ocurre esto? El campo magnético del Sol es muy potente y organizado. Pero como dijimos, a veces llega el momento en que termina enredado. Algo así como una bola de bandas elásticas que se enrollan muy, muy apretadas. Entonces el plasma solar se eleva desde la superficie formando bucles y causando un caos en forma de erupciones solares y algo que llamamos eyección de masa coronal. Ocurre cuando el plasma de la atmósfera superior del Sol, llamada corona, se vuelve loco y estalla con mucha fuerza. Entonces en algún punto esta bola se rompe y convierte el polo sur del Sol en el polo norte y viceversa. Todo esto ocurre cada 11 años más o menos. Por lo tanto, cuando el Sol entra en esta fase, se vuelve muy activo y dispara grandes cantidades de plasma a partir de enormes manchas oscuras del tamaño de planetas, liberando potentes erupciones de energía y radiación. Algo fascinante ocurre cuando el Sol se vuelve más activo. Un fenómeno llamado cascada de plasma o prominencia de la corona polar. Es como una mini erupción que comienza en el Sol y parece que intenta escapar, pero entonces el campo magnético tira hacia atrás antes de que pueda llegar al espacio. Y esta cascada de plasma es realmente espectacular. Llega hasta 100.000 kilómetros por encima de la superficie. Es como si apilaras ocho tierras una encima de la otra. Entonces ocurre algo que se denomina vórtice polar. Es como un gigantesco halo de plasma que gira alrededor del polo norte del Sol a gran velocidad. Este vórtice se produce cuando un gran tentáculo de plasma se rompe y vuelve a caer hacia la superficie, de forma similar a como se genera una cascada de plasma. Los científicos no saben por qué este plasma permanece tanto tiempo sobre la superficie del Sol. Hubo una eyección de masa coronal gigante en forma de mariposa en marzo de este año. Tenía una forma tan extraña porque explotó en el lado del Sol que no podíamos ver, por lo que era imposible medir completamente su fuerza. Por fortuna, no explotó en nuestra dirección, pero es posible que haya golpeado un poco a Mercurio y que haya desprendido algo de polvo y gas ya que Mercurio tiene un campo magnético débil. Todo suena bien en teoría, pero no son tan buenas noticias para nosotros. Debido a todo esto, podría haber más tormentas solares intensas que pueden llegar hasta la Tierra. Y no solo suenan alarmantes, de hecho, lo son. Crean un caos y perturban el campo magnético de nuestro planeta. Las tormentas geomagnéticas pueden formar hermosas auroras boreales, es cierto, pero sería mejor disfrutar de estas bellezas en condiciones normales o simplemente contemplar una buena puesta de Sol sobre el océano. No es que todas las tormentas solares vayan a golpear necesariamente la Tierra. Para alcanzar nuestro planeta, deben apuntar en la dirección correcta en el momento adecuado. Pero si eso ocurre, la tormenta puede ionizar la atmósfera superior y adiós a nuestras comunicaciones. Habría apagones temporales en sistemas como el GPS y la radio. No es un gran problema por sí solo, pero puede ser muy peligroso si ocurre en el momento equivocado, como durante un tsunami o un terremoto. Las tormentas también pueden dañar infraestructuras eléctricas como líneas de ferrocarriles y redes eléctricas. Si estás en un avión en ese momento, podrías estar expuesto a niveles más altos de radiación. Aún no está claro lo peligroso que es para nosotros, pero puede ser un problema grave para los astronautas en el espacio. Cuando las tormentas solares alteran el campo magnético, pueden afectar las migraciones de algunos animales como tortugas marinas, ballenas y aves. Dado que en el reino animal todo funciona según el orden natural, nadie sabe qué les podría suceder a estas criaturas. Y si el sol está en el máximo de su actividad, los satélites también tienen problemas. Tenemos más satélites en el espacio que nunca. Y cuando la atmósfera superior se vuelve más densa debido a todos estos cambios, esto puede empujar a los satélites a diferentes direcciones. Podrían chocar entre sí, o algunos, tal vez caer a la Tierra. Lo que solo es genial en las películas con superhéroes capaces de hacerle frente a estos peligros con relativa facilidad. Con suerte evitaremos una tormenta solar masiva como la de Carrington. La historia fue así. En agosto de 1859, astrónomos de todo el mundo observaron cómo el número de manchas solares era cada vez mayor. Un hombre llamado Richard Carrington estaba entre ellos. A principios de septiembre, estaba dibujando las manchas solares cuando de repente lo cegó un destello de luz. Duró unos cinco minutos, pero fue espectacular. Más tarde lo escribió como una llamarada de luz blanca. Fue una potentísima eyección de masa coronal. Y en solo 17 horas y media, esta tormenta cruzó el largo camino entre el Sol y nuestro planeta, que es de 145 millones de kilómetros, y desató su fuerza sobre nosotros. A pesar de que debería haber tardado varios días. Cuando empezó esta tormenta, las máquinas telegráficas de todo el mundo echaron chispas. Los operadores recibieron descargas eléctricas y el papel incluso se incendió. La gente estaba realmente asustada y confundida, porque nunca antes habían visto un cielo tan brillante. Algunos incluso pensaron que era el fin del mundo. Al día siguiente, los telegrafistas aún no podían trabajar correctamente porque la atmósfera de la Tierra seguía cargada. Incluso consiguieron enviar mensajes utilizando la corriente auroral en lugar de la electricidad normal. Por otro lado, este fenómeno provocó impresionantes auroras en el cielo. Los habitantes de Hawái y Cuba pudieron ver hermosas auroras boreales, mientras que en Chile se pudieron observar auroras australes. Todos estos sucesos van en aumento, lenta, pero constantemente. Por ejemplo, las erupciones solares son potentes estallidos de energía procedentes del Sol. En 2022, hubo cinco veces más en comparación con el año anterior. Y las más potentes, las de clase X, son cada vez más intensas y frecuentes. Esto podría ser mucho más extremo de lo que se pensaba. Además, es probable que empiece un poco antes de lo previsto. Los científicos pensaron primero que el pico ocurriría en 2025, pero parece que incluso podría suceder a finales de 2023. No podemos protegernos completamente si una tormenta solar nos golpea de lleno, pero sí podemos tomar algunas medidas para hacer aterrizar los aviones, ajustar la trayectoria de los satélites en el espacio e intentar que las infraestructuras vulnerables permanezcan seguras. Para hacer todo esto, necesitamos mejores previsiones meteorológicas solares que nos ayuden a prepararnos para lo peor. Todo esto puede sonar aterrador, pero no te preocupes. Las erupciones solares no destruirán nuestro planeta. Envían material solar cargado hacia nosotros a velocidades bastante altas, pero no es que estemos completamente condenados si toda esa energía nos golpea. Nuestro planeta no nos dejará desprotegidos. Todavía tenemos la atmósfera y el campo magnético que nos mantiene relativamente a salvo. Nuestra gruesa atmósfera es como un escudo que bloquea la radiación que podría dañarnos. Estas erupciones solares pueden afectar sobre todo a la tecnología, pero no van a destruir la Tierra. Supongo que después de todo, tenemos nuestros propios superhéroes. Nubes de fuego y humo vuelan hacia arriba y el cohete se lanza. El Delta IV Heavy es uno de los cohetes más poderosos que se hayan fabricado jamás. Tres enormes motores queman toneladas de combustible, lo que ayuda a la nave espacial a ganar altura. Los dos propulsores laterales se despegan dejando el núcleo del propulsor para seguir ascendiendo. Cuando está en órbita, el cohete libera su carga útil. Esta es la sonda solar Parker, la última nave espacial en tocar el Sol. Y seguiremos su recorrido paso a paso. La sonda se lanzó el 12 de agosto de 2018 y comenzó su viaje hacia nuestra estrella. El Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Eso es 390 veces la distancia Tierra-Luna y 36.000 veces el ancho de los Estados Unidos de costa a costa. Las partículas de luz que emite el Sol necesitan 8 minutos para recorrer esta distancia. Para nuestros cohetes convencionales, ese viaje tomaría más de 200 días. Pero la Parker Solar Probe lo cubrió más rápido usando maniobras gravitacionales. En su camino de la Tierra al Sol, la sonda dio vueltas alrededor de nuestro vecino, Venus. Todo lo que tenía que hacer era entrar en el campo gravitatorio del planeta y dejar que lo atrajera. En este punto, nuestra sonda espacial recibió un impulso adicional y así no necesitaba desperdiciar combustible. Después de hacer una órbita, los motores de la sonda espacial cambiaron la trayectoria y la sonda abandonó la órbita de Venus. Obtuvo suficiente aceleración para viajar al Sol y el 5 de noviembre de 2018 hizo su primer acercamiento al Sol. Antes de tocar su superficie, la nave espacial tuvo que entrar primero en la órbita de la estrella. Para lograr esto, hizo aún más maniobras gravitatorias. Solo después de eso, comenzó a dar vueltas alrededor del Sol, el objeto más pesado del sistema solar y con la gravedad más poderosa. Eso le dio a la sonda una cantidad increíble de aceleración con cada sobrevuelo. La sonda solar Parker se movía constantemente entre dos puntos, el perihelio y el afelio. Mira, aquí está el Sol y aquí está la órbita de la sonda en forma de elipse. El punto más cercano al Sol es el perihelio. El Sol estaba tirando de la sonda a una velocidad increíble. En este punto, la sonda comenzó a alejarse de la estrella. Todavía tenía mucha velocidad y energía, pero estaba luchando contra la fuerza gravitatoria de la estrella. Entonces, poco a poco, se ralentizó. El punto donde la sonda pierde toda su aceleración se llama afelio. La fuerza gravitatoria de la estrella vence y la sonda comienza a moverse hacia el Sol, ganando velocidad nuevamente. La sonda hizo varios círculos siguiendo una órbita estable, pero luego su órbita se cruzó nuevamente con la de Venus. Otra maniobra gravitatoria y después de eso, la trayectoria de la sonda cambió ligeramente y ganó velocidad. El punto del perihelio de su órbita estaba ahora más cerca del Sol. La sonda hizo varios círculos más siguiendo esta nueva órbita. Luego, nuevamente, se acercó a Venus. Otro acercamiento al Sol. Cada encuentro con Venus corrigió la trayectoria de la sonda y redujo gradualmente su distancia a nuestra estrella. En abril de 2021, finalmente se acercó tanto al Sol que tocó su corona. Aunque la distancia real entre la sonda y el Sol era de 8,5 millones de kilómetros, eso contaba como un toque. Miremos la estructura de nuestra estrella cortándola por la mitad. Este es el núcleo del Sol. Es aproximadamente una cuarta parte de su ancho. Este núcleo es 150 veces más denso que el agua. Debido a la intensa presión ni a la alta temperatura, allí ocurren reacciones nucleares. El hidrógeno se convierte en helio emitiendo una increíble cantidad de calor y radiación. La siguiente capa es la zona de radiación. Aquí es donde el calor se transfiere desde el núcleo a las siguientes capas. Pero los fotones aquí no se mueven hacia el exterior. Pueden ser dirigidos a cualquier lugar y reirradiados muchas veces. Los científicos creen que el tiempo medio que tarda un fotón de luz en viajar desde el núcleo hasta la siguiente capa del sol es de unos a 10.000 a 170.000 años. Luego está la zona de convección. Esto es lo que se considera que es la superficie del sol. Pero no es una superficie sólida. Es un océano de plasma caliente. Parece un panal de abejas. Eso es porque el plasma calentado se eleva desde las capas inferiores creando algo así como mini géiseres. Y mientras todavía está caliente en medio de esos géiseres sus bordes se enfrían creando un patrón sorprendente en la superficie del sol. Las siguientes capas son la atmósfera del sol. Primero la fotósfera. Esta es la capa que emite luz. Y eso es exactamente lo que ves cuando miras al sol. Pero cuidado, no hagas eso. Necesitas equipo especial para mirar nuestra estrella. La fotósfera tiene un espesor de hasta 400 kilómetros. Eso es como la altura a la que se mueve la Estación Espacial Internacional sobre la Tierra. Luego, la cromósfera o esfera de color. Esta capa de la atmósfera del sol le da a la estrella su tono rojizo. Aquí aparecen eyecciones solares. Esas son poderosas emisiones de materia que salen de la superficie del sol. Su velocidad puede alcanzar los 700 kilómetros por segundo. En algún momento quedan atrapadas por el campo magnético de la estrella y retroceden. Y luego está la corona, la envoltura gaseosa del sol. Las eyecciones más poderosas tienen lugar allí. Puedes ver la corona durante los eclipses, cuando la luna cubre el disco solar. Entonces puedes notar algún tipo de brillo alrededor de la estrella. Esta es la corona. Se extiende por millones de kilómetros alrededor del sol. Y la sonda solar Parker tocó precisamente esa área. Ahí es donde el material solar y la radiación todavía están ligados a la gravedad de la estrella y no salen volando al espacio. Y todo lo que está más allá de esa área es el viento solar. Es el material y la radiación que logran escapar de la gravedad del sol y salir al espacio. La sonda sorprendió a los astrónomos al proporcionar más información sobre este límite. Resulta que no es una pared circular perfecta como solíamos pensar. El límite está roto y desigual. Se parece más a una cadena montañosa. Estas regiones irregulares tienen esa forma debido al flujo desigual de plasma desde la superficie del sol. Cuanto más grande y poderoso es el flujo, más lejos está el límite de la superficie de la estrella. Pero los científicos aún no saben qué causa exactamente esta diferencia. Después de realizar el sobrevuelo alrededor del sol, la sonda continuó su viaje y comenzó a alejarse de la estrella nuevamente. Los investigadores esperan otros cuatro acercamientos en 2022. Y en agosto de 2023, la sonda realizará un sobrevuelo alrededor de Venus, ganará más velocidad y se acercará al sol a una distancia cercana récord. El próximo sobrevuelo de Venus ocurrirá en 2024. Y con suerte, la sonda solar Parker podrá soportar las altas temperaturas y la radiación tan cerca del sol. Afortunadamente, los científicos se han ocupado de eso. La sonda tiene un escudo solar. Está unido al lado de la sonda que mirará hacia la estrella. Tiene aproximadamente el tamaño de la ventana de una casa y cerca de 11 centímetros de grosor. Está hecho de un material especial que puede soportar una temperatura de unos 1370 grados Celsius. Eso es casi seis veces más la temperatura de un horno de cocina normal. El cuerpo de la sonda está hecho de un material blanco que refleja la luz del sol. Todo el equipo científico está colocado justo en el centro de la sonda de ese escudo. Si los rayos del sol inciden a corta distancia sobre el cuerpo desprotegido de la sonda, todo el equipo quedará fuera de servicio en apenas unas décimas de segundo. La sonda está equipada con un instrumento de investigación de campos electromagnéticos. Este es un sistema para medir campos eléctricos y magnéticos, ondas de radio, temperatura y densidad de plasma. El generador de imágenes de campo amplio de la sonda o WISPR es un telescopio óptico, el que tomó esas impresionantes imágenes del plasma en movimiento en la corona del sol. Estas serpentinas son lo que ves durante los eclipses solares. La investigación SolarWind Electrons, Alphas and Protons mide protones, electrones e iones de helio. Ayuda a los científicos a estudiar los vientos solares que a menudo dañan nuestra tecnología. Las erupciones inesperadas en la superficie del sol provocan fuertes vientos solares. Pueden quemar chips en satélites que orbitan la Tierra. Dado que tenemos la EEI, donde la gente trabaja todo el tiempo, necesitamos saber más sobre los vientos solares y cómo protegernos de ellos. Mientras la sonda continúa su investigación, ya ha establecido varios récords mundiales. Es el objeto hecho por humanos más cercano al sol. También es el poseedor del récord de velocidad. Durante su acercamiento final al sol, la sonda alcanzó una velocidad de 162 kilómetros por segundo. Eso significa que podría cubrir la distancia de Nueva York a Los Ángeles en solo 24 segundos. Y un viaje alrededor de la Tierra tomaría unos 4 minutos. Un viaje a la Luna en una nave espacial de este tipo solo tomaría 40 minutos. En 2025, la sonda se acercará más que nunca al sol, alcanzando una velocidad de aproximadamente 690 mil kilómetros por hora. Pero incluso esta velocidad es solo el 0,064% de la velocidad de la luz. Arcturus, una enorme estrella roja, está estallando de adentro hacia afuera. El mar rojo de plasma en su superficie se enfurece y late. Esta estrella quema todo lo que se le acerca y ahora, flop, Arcturus se ha ido. Pero en el mismo momento reaparece en el centro de nuestro sistema solar, reemplazando al sol. Lo que vemos en el cielo ya no es un pequeño punto amarillo, sino una bola roja gigante. Es 25 veces más ancha y un 30% más pesada que el sol. Aunque Arcturus es un poco más genial, es una verdadera pesadilla para la Tierra. La distancia de nuestro planeta a la estrella es ahora 25 veces menor. Toda el agua de los océanos y ríos comienza a evaporarse. Lo que solían ser selvas tropicales se están convirtiendo rápidamente en un desierto sin vida. Pero los atardeceres y los amaneceres ahora se ven increíbles. Imagínate en el techo del Empire State Building contemplando el amanecer. Primero ves la luz sobre el horizonte. Casi te ciega porque Arcturus es 110 veces más brillante que el sol. Luego, la estrella asciende gradualmente sobre la superficie. El punto grueso en el horizonte se ensancha cada vez más. Continúa creciendo hasta que la estrella roja es todo lo que puedes ver. Arcturus está ahora tan cerca que incluso puedes ver tormentas de plasma caliente en su superficie. Hay explosiones periódicas y eyecciones de masa. Se expulsan enormes cantidades de materia de la superficie de la estrella a velocidades de hasta 2.000 kilómetros por segundo. La materia toma la forma de un bucle unido a la estrella en ambos extremos. Y tienes que usar un traje espacial súper avanzado para poder observar un amanecer así. La vida en la Tierra dejó de existir hace mucho tiempo en estas condiciones. Y empeorará con el tiempo porque cada 8 días aumenta el brillo de Arcturus y pronto nuestro planeta se parecerá más a Venus. Está tan cerca del Sol que la alta temperatura hace imposible la vida ahí. De acuerdo, deja que nuestro planeta se enfríe un poco y coloca a próxima Centauri en el centro de nuestro sistema solar. No es una gigante roja sino una enana roja. Esta estrella es casi 7 veces más pequeña que el Sol y casi 9 veces más ligera. Ahora nuestros océanos y ríos no se están evaporando sino que se están congelando. Los bosques y selvas están cubiertos de nieve. En aproximadamente una semana no habrá un solo lugar en la Tierra donde la temperatura esté por encima del punto de congelación. Incluso las plantas que están acostumbradas al frío dejarán de existir. Se alimentan principalmente de la energía del Sol. Ahora comienzan a morir de hambre. Pero todavía habrá agua en las profundidades de la capa de hielo. Se ha calentado por el núcleo caliente de nuestro planeta. Los microorganismos podrán sobrevivir. También es mucho más oscuro todo en la Tierra. Es como un crepúsculo eterno. ¡Ah! Y apenas podemos ver la Luna. El caso es que no produce su propia luz sino que la refleja del Sol brillante. Con próxima centauri en su lugar la Luna perderá su brillo. Pero un problema aún mayor sería nuestra órbita. El Sol tiene cierta fuerza gravitacional y nos mantiene en la dulce zona habitable donde no tenemos demasiado calor ni demasiado frío. La gravedad de próxima centauri es mucho más débil y la Tierra se aleja lentamente de la estrella. Ahora corremos el riesgo de encontrarnos con asteroides que vuelan por el espacio o incluso de otros planetas. Pero el peor de los casos es si próxima centauri simplemente no puede sostener nuestro planeta y volamos hacia el espacio oscuro. Entonces puedes olvidarte de cualquier forma de vida aquí. Ahora pongamos a Sirius en el centro de nuestro sistema solar. Es la estrella más brillante de nuestro cielo nocturno. Es solo un 70% más grande que el Sol pero casi el doble de caliente. Así que su resplandor no solo es brillante también quema todo. Y su luz no es amarilla sino entre azul y blanca. No podrías salir a la calle sin gafas de sol o lentes Sirius. Aún así no querrás caminar por las calles donde el asfalto está hirviendo de todos modos. Literalmente podrías freír huevos en la acera. Por supuesto en este momento toda la vida en la Tierra ha desaparecido hace mucho tiempo. Pero no es solo por la temperatura. Sirius emite enormes cantidades de radiación. Nuestra atmósfera sirve de escudo contra el Sol pero en el caso de Sirius ese escudo no sería suficiente. Ahora ¿por qué no adaptamos un enfoque más extraño y nos convertimos en un sistema de doble estrella? Son dos estrellas que giran alrededor de un centro común. Y ahí está nuestra Tierra sana y salva. Se trata del tamaño y brillo de las estrellas. Estas dos no son demasiado grandes y emiten tanta luz como nuestro Sol. Todo lo que nos importa es que nuestro planeta se encuentra en la zona segura del sistema de doble estrella. Al amanecer primero ves aparecer una estrella desde debajo del horizonte y luego un par de minutos después la otra. El único problema es que esta belleza pronto puede explotar con una fuerza enorme. En los sistemas binarios una estrella siempre es más pesada que su compañera. Tarde o temprano comienza a tomar la materia de la estrella más pequeña. Poco a poco la estrella más grande se come a su vecina. Entonces la hermana mayor puede alcanzar una masa crítica y explotar. Esta explosión sería tan fuerte como una supernova. Destruiría todo nuestro sistema solar. La luz de esta explosión sería visible a cientos de años luz de distancia. Después de eso habría una enorme nebulosa en el lugar de nuestro sistema solar. Solo polvo de estrellas y partículas que quedan de nuestro mundo. Yendo al reino de la locura ahora un agujero negro. Sí, ahora hay uno en el centro de nuestro sistema solar. Sabemos que los agujeros negros son objetos misteriosos y aterradores que atraen todo lo que encuentran a su paso. Pero incluso alrededor de un agujero negro hay una zona habitable. Solo tienes que estar lo suficiente lejos para que no te arrastre hacia su abismo negro. Mercurio y Venus estarán demasiado cerca del agujero negro. Así que lo más probable es que sean destrozados y luego se dirijan al horizonte de eventos. Esta es la última parada antes de llegar a la singularidad. El corazón del agujero negro. Solo hay dos problemas, la luz y el tiempo. Un agujero negro atrae la luz en lugar de emitirla. Entonces la tierra se oscurecerá y se enfriará rápidamente y el tiempo pasa más lento alrededor de objetos pesados. Cerca de un agujero negro, un segundo puede ser igual a semanas o incluso meses en el espacio exterior. No sentiremos esta diferencia, pero todo el universo que nos rodea se desarrollará más rápido en relación con nosotros. Cualquier objeto puede convertirse en un agujero negro si se comprime a un cierto tamaño. Por ejemplo, el sol puede convertirse en uno si se reduce a un ancho de 6 kilómetros e incluso la tierra si la aprietas a un ancho de 1,8 centímetros se convertiría en un agujero negro. Oh, ahora hay una pequeña roca acechando en el centro de nuestro sistema solar. Es una estrella de neutrones. Tiene aproximadamente 30 kilómetros de ancha. Algunos meteoritos son mucho más grandes que eso, pero tiene una masa comparable a la del sol. Entonces, su fuerza gravitacional es aproximadamente la misma y la órbita de nuestro planeta está intacta. Pero el problema es que las estrellas de neutrones casi no emiten luz visible, así que ahora hay una noche permanente en la tierra. Aún así, hace mucho calor aquí. Cuando nace una estrella de neutrones puede ser varias veces más caliente que el sol al principio, pero se enfría rápidamente a la temperatura a la que estamos acostumbrados. Entonces, existe la posibilidad de que toda la vida en la tierra aún no se haya quemado. Otro problema es que estas pequeñas giran rápidamente y pueden convertirse en púlsares. Es como un foco poderoso en dos lados de una estrella giratoria. Las estrellas de neutrones también expulsan radiación a velocidades tremendas. Estos rayos harán que nuestro planeta sea literalmente estéril. Ninguna forma de vida podría existir en estas condiciones. Y ahora es el momento de la estrella más grande jamás conocida, Stevenson 218. Esta gigante roja es 2150 veces más grande que el sol. Y si la colocamos en el centro de nuestro sistema solar, su borde estará en la órbita de Saturno. Así que Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y Júpiter ya fueron tragados por la enorme estrella. Saturno, Urano y Neptuno se asan como castañas al fuego y pronto se evaporarán. De hecho, esto también le podría pasar a nuestro sol. Cuanto más envejece, más rojo y más grande se vuelve. Eventualmente se quedará sin su combustible, el hidrógeno, y comenzará a quemar elementos más pesados en su núcleo. Esto hará que se expanda. Luego veremos atardeceres y amaneceres más hermosos, pero la temperatura se elevará demasiado. En teoría, el sol se volverá tan grande que se tragará a la Tierra y luego explotará en una supernova sin dejar nada de todo nuestro sistema solar atrás. Brillante. ¡Ah, hermoso! Caminas con un amigo y miras al cielo. El sol se ve un poco diferente hoy, como si tuviera algún tipo de anillo a su alrededor, algo parecido a un arcoíris. ¡Ah! ¡Mira eso! Tu amigo levanta la cabeza de su teléfono. No debes mirar directamente al... ¡Detente! dice. Es un halo de sol. Necesitamos encontrar refugio ahora, a menos que tengas encima el paraguas más grande del mundo. Un halo de sol es la señal de la naturaleza de que se avecina una tormenta de nieve o lluvia. Es causado por nubes que están formadas por miles de millones de pequeños cristales de hielo que vuelan a seis kilómetros. La luz del sol atraviesa esos cristales, lo que hace que la luz se divida y refracte, como cuando hay un arcoíris. Ahora, no mires directamente al halo de sol. Será tentador porque no es algo que se ve todos los días. Además de que es realmente hermoso, pero la luz ultravioleta puede quemar el tejido expuesto de tu retina y causar daños graves. Entonces, no vale la pena. Toma unas gafas de sol y listo. Este fenómeno dura alrededor de 40 minutos. Estas nubes son las mismas que a veces pueden causar un anillo alrededor de una luna por la noche. La naturaleza envía señales tempranas de desastres de muchas maneras diferentes. Los árboles en forma de jota pueden significar que se avecina un deslizamiento de tierra, dado que el suelo se mueve lentamente. Los árboles crecen en esta forma super curva. Trata de encontrar un área plana y evita acercarte a los árboles a menos que tengas una fuerza sobrehumana. Estás dando un agradable paseo por la playa, arena, sol y una nube en el cielo. Entonces, de la nada, ves que el agua retrocede, se aleja de la orilla. De repente, incluso puedes ver trozos de coral, pequeños peces y otros animales marinos pequeños. Esa es una buena señal para irte. Podría haber un tsunami en camino. Un tsunami se forma cuando hay un terremoto bajo el agua y puede golpear la costa a 800 kilómetros por hora. Es principalmente común en el Océano Pacífico, pero ¿por qué arriesgarse? Si hay un canal de agua agitada en la playa, mantente alejado. Puede haber una corriente de resaca debajo de la superficie que puede ser extremadamente peligrosa. A veces, las olas golpean la costa de una manera extraña, lo que forma estas corrientes de resaca. Es posible que veas una brecha extraña en las olas o puedes notar trozos de algas marinas que van en todas direcciones. Si alguna vez te encuentras atrapado en una corriente de resaca, intenta mantenerte a flote y no desperdicies tu energía nadando contra la corriente. Grita pidiendo ayuda e intenta flotar a la playa. Una vez que salgas del canal, nada en diagonal hacia la orilla. Si te encuentras en el océano y ves un grupo de tiburones nadando, bueno, este escenario no suena bien de ninguna manera. La buena noticia es que no necesariamente vienen a por ti. La mala noticia, los tiburones podrían estar tratando de escapar de una gran tormenta tropical o incluso de un huracán. Los tiburones pueden sentir estas cosas, por lo que cuando la naturaleza se enoja, se agrupan y nadan profundamente bajo la superficie para ponerse a salvo. Probablemente no debería seguirlos. ¡Buena suerte! La regla de oro desde la antigüedad sigue a los animales. Los insectos, ratas y serpientes abandonan sus hogares un par de días antes de terremotos realmente grandes. Los científicos no pueden rastrear o explicar realmente cómo saben qué se avecina. Parece que los animales realmente pueden sentir los terremotos, tal vez porque pueden sentir esas ondas de choque iniciales más pequeñas que nosotros no notamos. ¿Qué pasa si ves animales corriendo hacia ti? Eso podría significar que estás a punto de hacer su desayuno o significa que hay un incendio forestal detrás de ellos. Los anfibios como las ranas, los sapos y las salamandras tratan de protegerse enterrándose en el suelo. Otros simplemente corren. Antes de comenzar a correr junto a ellos, revisa si puedes ver humo. No quieres correr a toda velocidad por nada. Bueno, no se trata solo de animales. También podemos detectar señales de advertencia. Por ejemplo, si notas que tu cabello de repente comienza a erizarse y tus joyas comienzan a zumbar, busca refugio de inmediato. Un rayo podría estar a punto de caer en algún lugar cercano. Si estás fuera y no puedes entrar corriendo a una casa, asegúrate de no. Pararte cerca de cualquier estructura alta. Acostarte en el suelo. Estar cerca del agua. Buscar refugio debajo de un árbol aislado. Pararte en un espacio abierto. Y no te pares encima del Empire State Building. Esa cosa es atacada cientos de veces al año. ¿Gusta esquiar? Todo es diversión y juegos hasta que todo lo que puedes ver es blanco. Las avalanchas pueden moverse hasta 130 kilómetros por hora, así que ten cuidado con algunas señales de advertencia. ¿Te sientes hueco cuando caminas sobre la nieve? ¿Ves grietas alrededor de los pies? ¿Puedes ver que se avecina una gran avalancha? Hora de irse. A veces una tormenta mezcla su luz azul con la luz roja del sol y obtienes un verde bastante impresionante. Disfrútalo desde una distancia segura, preferiblemente en interiores. Esta nube de tormenta super alta generalmente significa que estás a punto de ser aplastado por granizo o, peor aún, por un tornado. Busca refugio en algún lugar, como en un estacionamiento subterráneo o en un sótano. Sin embargo, podría ser un poco vergonzoso si te equivocas. Sabemos que los volcanes pueden ser peligrosos, pero, ¿los lagos cerca de ellos? ¿Hay algo que no sea una señal de peligro? Los lagos que están cerca de algo hirviendo que nunca se enfría, así que, ¿volcanes? Son como latas de refresco agitadas, esperando a reventar. El magma que está bajo tierra en realidad empuja el dióxido de carbono al fondo del lago y ese gas permanece ahí, esperando. Entonces, incluso algo aburrido como la lluvia puede perturbar demasiado el lago y ¡BAM! ¡O BOOM! Ya sabes de qué hablo. Bucear, nadar, hacer snorkel, el mar puede ser increíble. Pero es bastante impredecible. Cuando dos corrientes de olas chocan entre sí, pueden crear una marea cruzada. Se ve muy bien desde lejos, pero puede ser realmente peligroso para nadadores, surfistas o incluso barcos. Hay una fuerte corriente que vaga por debajo de la superficie. Estás caminando por la playa. Aparentemente, toda buena historia comienza así. Y de repente… ¡Oh, una cueva! ¿Qué tan genial es esto? Probablemente deberías ir ahí y explorar un poco y… Y no. Si hay luna llena, es posible que no puedas salir de esa cueva. La luna llena afecta la marea y la hace más baja de lo habitual. Esa cueva podría ser más accesible, pero en lugar de una aventura emocionante, podrías terminar atrapado ahí. Hasta la próxima luna llena trae mucha comida. Una nube de pared es una de esas cosas que a la vez te emociona y te da miedo ver. Asustado porque no sabes lo que es. Emocionado porque… Bueno, ¿con qué frecuencia ves algo así? Lo que sea que sientas, dile a tus piernas que empiecen a correr. Durante una tormenta, estas nubes de pared permanecen más bajas de lo normal y pueden tener hasta 8 kilómetros de largo. Y, si comienzan a girar, bueno, Dorothy terminó en Oz. ¿Quién sabe dónde terminarás? En 2009, en Italia, un hombre pasaba el rato en su cocina. Luego, vio algunas luces parpadeantes. Sabía exactamente qué hacer. Llevó a su familia a un lugar seguro. Un par de segundos después, un terremoto azotó toda la región. Su familia sobrevivió, gracias a su rápida reacción. Sabía que estas luces parpadeantes eran en realidad una señal de un terremoto. La gente ha estado viendo estas luces misteriosas durante años. Algunos pensaron que eran algún tipo de señal que venía del espacio. Los científicos nunca solían tomarlas en serio, pero después de la invención de la fotografía, aparecieron más y más pruebas de estas extrañas luces. Pronto se dieron cuenta de la conexión. Aparecen las luces y muy pronto, un terremoto golpea. Después de investigar un poco, encontraron algunos registros de estas luces sísmicas de hace cientos de años. Había llamas azuladas saliendo del suelo justo antes de un terremoto. ¡Uh, espeluznante! ¡Oh, el océano! ¡Vamos! ¡No tú otra vez! De acuerdo, pero solo una más. Si ves que el océano se ha vuelto de un color marrón rojizo, no te metas ni te acerques. Esta marea roja es causada por algas tóxicas y es algo que puedes encontrar en todo el mundo. Esas algas tóxicas pueden estar ahí incluso si el océano es de un color normal. Tener esas cosas encima puede causar algunos problemas de salud. Enjuágate con agua dulce lo más rápido que puedas. El Sol no es técnicamente el centro de nuestro sistema solar. Está en un espacio llamado varicentro. Depende del planeta en el que te encuentres, el varicentro suele estar más cerca del objeto con mayor masa. Así que, como estamos en la Tierra, el verdadero centro del sistema solar es el Sol, pero no el centro de este. Con respecto a Júpiter, el varicentro está, de hecho, fuera de la superficie del Sol. Júpiter es 318 veces más grande que la Tierra, por lo que el equilibrio es diferente. Los planetas no giran en verdad alrededor del Sol, sino alrededor de su centro de masa común. Imagina que equilibras un lápiz en la punta de tu dedo. Tendrías que colocarlo justo en el centro para que no se incline a cada lado. Como el lápiz tiene su masa igualmente distribuida, es fácil suponer que todo se equilibra así, especialmente en el espacio exterior. Pero intenta equilibrar un martillo en la punta de tu pie. Lo más probable es que salgas de aquí con un dedo roto. Su verdadero varicentro está cerca de la punta del martillo y no del centro real donde lo agarrarías. El varicentro de la Tierra y del Sol es como ese martillo. El centro de masa está más o menos en el centro del objeto. Siendo realista, si el Sol girara alrededor de la Tierra, nuestro pequeño planeta azul tendría que ser tan grande como el Sol o más. No podemos prescindir de los demás planetas de nuestro sistema solar, lo que significa que todos tendrían que girar también en torno a nosotros. Pero en la antigüedad, las mentes brillantes siempre pensaron que todo giraba alrededor de la Tierra. Lo llamaban el modelo geocéntrico, y eso tenía sentido para ellos porque parecía que todo lo que estaba por encima de nosotros giraba a nuestro alrededor. El Sol y la Luna desempeñaron papeles vitales en la historia de la humanidad y no nos sentimos insignificantes en el universo hasta mucho más tarde. En la antigua Grecia y en la Edad Media, los grandes cerebros utilizaron el modelo geocéntrico para estudiar el espacio. No fue hasta el siglo XVI que el modelo cambió. En aquella época, ellos ni siquiera podían imaginar que todo giraba alrededor del Sol y no tenían el conocimiento para respaldar nada de esto. La Tierra no puede ser el centro del sistema solar porque no es lo suficientemente grande para ello. Para que las condiciones se adapten al enorme tamaño, la vida habría evolucionado de forma diferente. Probablemente seríamos menos dependiente del oxígeno. Algunos animales como las ballenas y los delfines pueden permanecer por horas sin tomar una sola respiración. Incluso pueden dormir bajo el agua. Así, los humanos de la Tierra del tamaño del Sol tendrían pulmones especializados y no necesitarían estar constantemente tomando aire. Eso significa que la vida vegetal sería limitada, con solo algunos arbustos aquí y allá. Hay billones de árboles en todo el mundo pero el principal contribuyente a la producción de oxígeno son las algas del océano. Con una extensión tan grande de océanos y mares, las algas que se asientan en la parte superior están bombeando el aire que respiramos. El oxígeno no sería tan abundante en este planeta pero nuestros mecanismos de respiración podrían depender del dióxido de carbono. Otro gas común que se encuentra en otros planetas. Si el planeta es caliente, el agua será escasa. Solo la encontraríamos en ciertas partes del planeta como las cimas de las montañas. El suelo estaría demasiado calcinado para que algo sobreviviera correctamente. También podemos olvidarnos de las estaciones. El sol es actualmente lo suficientemente grande como para darnos lo que necesitamos. Pero como la tierra sería tan grande y el sol sería otro cuerpo celeste que emite calor, siempre tendríamos la sensación de estar dentro de un microondas. Los días y las noches serían diferentes y no habría muchas precipitaciones. Con tanto calor producido en el núcleo es probable que se produzcan terremotos y volcanes todo el tiempo. La superficie sería prácticamente una llanura abrazadora de magma rojo flotando. Este sería el verdadero planeta rojo, pero si tuviéramos el mismo paisaje que en la tierra, vivir cerca de las montañas podría salvarte. Las montañas seguirían incrustadas en el núcleo, pero sería mejor que quedarse en el suelo. Algunos de los picos de las montañas podrían ser incluso 100 veces más altos que el monte Everest. Los cañones podrían ser tan profundos que la fosa de las marianas se sentiría como una pequeña ruptura. Los animales también se comportarían y tendrían un aspecto diferente. Los animales de sangre fría tendrían que absorber la menor cantidad de sol posible para no quemarse. También tendrían que recurrir a la migración para encontrar agua en tierras lejanas. Los pájaros podrían volar cientos de kilómetros en la época de migración, por lo que veríamos a ciertas aves de aspecto elegante surcando el aire a toda velocidad. Pero como la gravedad sería tan fuerte en la Tierra del tamaño colosal, los animales voladores necesitarían huesos más finos y una zona media más delgada solo para emprender el vuelo. Los verdaderos supervivientes serían los microorganismos. Estos pueden vivir a temperaturas y presiones extremas y sin oxígeno por un buen tiempo. Las noches serían oscuras ya que no habría luna para reflejar la luz del sol. Lo más probable es que la luna esté en el lado opuesto al que brille el sol, así que sería siempre una bola flotante en el cielo. La velocidad de rotación de la Tierra es la más rápida en el Ecuador, así que si todos los planetas y el sol girasen a nuestro alrededor, nuestra rotación no sería tan significativa. Los nuevos patrones climáticos no serían buenos para los cultivos. Los humanos habrían evolucionado de forma diferente a como somos ahora. Seríamos más bajos y corpulentos ya que la gravedad es muy fuerte y debido a las altas temperaturas viviríamos en cuevas por todo el mundo. Los más fuertes habrían emigrado a las montañas. Tendríamos el mismo camino evolutivo que ahora, pero otros rasgos físicos podrían ser diferentes. Nuestra pigmentación probablemente sería diferente para combatir el calor. El zorro del desierto tiene grandes orejas para oír a los depredadores y para refrescarse en el abrazador calor del desierto. Es posible que también tuviéramos orejas más grandes que las actuales por esta última razón. Seríamos mucho más fuertes de lo que somos y nuestros huesos serían gruesos y difíciles de romper. La gravedad es uno de los componentes clave para desarrollar nuestra densidad ósea y masa muscular. Eso significa que probablemente no necesitaríamos herramientas para cazar. Esto habría retrasado a la edad de bronce y la civilización moderna tal y como la conocemos. Con poca vegetación mantenerse erguido no sería tan necesario para encontrar depredadores a nuestro alrededor. Tampoco seríamos los corredores más rápidos pero seríamos lo suficientemente fuertes como para luchar contra una manada de lobos de aspecto extraño. Y si la Tierra fuera súper grande es posible que múltiples especies de humanos vagaran por la Tierra en zonas aisladas. Algunas especies humanas crecerían y evolucionarían hasta convertirse en los pensadores inteligentes de hoy día. Pero otras seguirían siendo las mismas y algunas criaturas del pasado seguirían existiendo sin cambios. Los tiburones habrían existido desde la época de los dinosaurios. No tendrían que cambiar su forma ni adaptarse debido a su dominio. Otros animales seguirían igual debido a su aislamiento. La isla Galápagos alberga algunos animales únicos porque han estado solos por mucho tiempo. Sin depredadores propios acechando constantemente a su alrededor, ellos no les temen a los humanos. La nueva Tierra de gran tamaño tendría zonas tan grandes como Asia llenas de animales aislados que podrían permanecer exactamente igual que cuando aparecieron por primera vez. La especie humana de esas regiones también seguiría siendo la misma, ya que no se habría desplazado ni experimentado con nada. Su dieta seguiría siendo la misma y se acostumbrarían al clima en el que se encuentran. La tecnología también habría florecido de forma diferente en las distintas partes del planeta. Con algunas zonas completamente aisladas, no tendrían acceso a los nuevos artilugios e inventos. Sería como vivir en un planeta con diferentes épocas en el presente. Otras zonas estarían tan avanzadas que incluso podrían volar fuera del planeta en busca de la verdad y respuestas. Nuestra gravedad es lo suficientemente buena para que podamos vivir adecuadamente y desarrollar la vida. Pero si aumentáramos nuestro tamaño hasta el de Júpiter, la gravedad nos aplastaría. Y siendo del tamaño del Sol, la Tierra ni siquiera sería un planeta, sino una enana marrón, y estaría constantemente ardiendo hasta convertirse en un nuevo Sol. Por ahora, la Tierra es tan pequeña en nuestro universo que somos prácticamente como un grano de arena en el desierto. A nivel cósmico, somos una contribución insignificante a este universo. La Tierra